No escuchamos a mí, no he escuchado. Es que me sorprende. ¿Cómo calculo la distancia entre el punto? 2-1 y el 5-3. Parecen dos partidos furgos, pero no lo son. Pues tú te coges y haces un triángulo rectángulo. Tú no ves que esto es un triángulo rectángulo. ¿Y esto cuánto mide? Esto mide 3-1 2 ¿Y esto cuánto mide? 5-2 3 Y haciendo Pitágoras, con estos dos números saca la hipotenusa. Tú haces la raíz cuadrada de la diferencia entre las X al cuadrado y la diferencia de las Y al cuadrado. Y ya está. En este caso sería A ver, esto era 5-2 al cuadrado más 3-1 al cuadrado 9 2 raíz de 13 Yo te mido las cosas sin regla ni nada, tío con la cabeza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias.